Bienvenidos a nuestro segmento de PH y estamos acá con un personaje muy importante que ha marcado la trayectoria a nivel de la historia del Salvador y estamos en la presentación de su libro, estamos acá en el Centro Cultural Cívico Legislativo y vamos a conocer la presentación de este libro del escritor Jairo Lara así que por favor acompáñenme para que veamos la trayectoria y también estamos presenciando la actividad de la presentación de su libro, así que por favor me acompañen Este es un juego, es un juego, hay un guión así, no es así como que wow muchas fotografías o más un video o no, simplemente quiero que lleguemos al punto base de un cuento de mayo y que sepamos que creo que sucedió y por igual solamente quedaron pies en pie, entre 10 y 11, murieron más de 400 personas, más de 1.100 heridos y más de 25.000 personas quedaron sin hogar Todas esas familias fueron movidas para San Salvador y prácticamente Jocóo perdió toda la línea de sangre a esos apellidos y actualmente pues no queda nadie por así decirlo Vamos con el siguiente, tan dejado, entonces vamos con el siguiente y es la última, es una fotografía aérea de Pocuapa El siguiente día, 7 de mayo por la tarde, así que esto es todo lo que se van a encontrar en el cuento de mayo y pues espero que cuando se tomen la oportunidad de poder leerlo y quienes ya lo hicieron no sabrán No es un libro hecho exactamente con cariño el hecho de que ay yo quiero garantizar esto, el cariño quiero garantizar esto, no Simplemente se van a encontrar también con muchos, muchos, muchos elementos los cuales están definidos en cuanto a que es una novela histórica normal para encontrar un poco de calle o algunas cosas, pero ahora nosotros se preguntaron, ah ok, esto lo es No fue cuando me conocí en la asamblea, sino que anteriormente los hermanos a todos ellos en el exterior me mandaron un mensaje me mandaron incluso a alguien que vive fuera de nuestro país, me está diciendo pónganle atención a este joven porque tiene bastante talento Después lo revisé y lo puse dentro de nuestros puntos en aquí Con nuestro país y a ustedes también, gracias por venir esta tarde y poder presenciar acá, tal como se ha dicho, en esta casa que es de todos nosotros y que tiene así como una linda casa, tiene mucha gente que nació en la posguerra alemana, pero inmediatamente cayó en esta otra división y si vemos la carrera política de esta señora, que ha sido la más ejemplar figura, como una sier que ha tenido ese país, que le ha dado a Alemania Me he encontrado solo los alas y pues felicidades Yo lo siento, yo lo siento Yo lo siento Bruce Cornejo, diputado de la Adorable Asamblea Legislativa Así como también la licenciada Xiomara Callegas, jefa de la Unidad de Cultura, Arte y Tecnología Vamos a llamar en este momento a nuestra jefa de la Unidad de Cultura, Arte y Deportes La licenciada Xiomara Callegas Y al diputado, licenciado Carlos Germán Luz Para hacer entrega de este bonito diploma Jairo Jairo gozar por la fotografía en este momento con su importante obra el joven de 30 años el joven Caio también se incorpora para la fotografía de la licenciada Samara Callegas apoyando también lo que es la cultura, el arte y el deporte desde esta unidad de la asamblea legislativa agradecimientos especiales también al palet portónico de la asamblea a la diputada Tania González que nos ha acompañado esta bonita tarde y licenciado Carlos Germán Cruz diputado de la asamblea legislativa estamos acá presenciando la actividad de presentación del libro Un Cuento de Mayo así es que continuamos con la presentación para que conozcamos un poco más sobre el escritor buenos Amados Asamblea Gracias por ver el video. 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 Y pues, ¿qué nos podemos encontrar en un cuento de mayo? Bueno, pues un personaje, tenemos un personaje llamado Dante, ¿no? Que viene huyendo desde España y pues llega a un pequeño pueblo, a las faldas de un cerro llamado El Tigre. Y comienza su nueva vida, viene pues dejando toda su familia atrás, absolutamente todo. Y viene con las intenciones de crecer, de conocer a todas estas nuevas personas, de conocer este nuevo lugar. E incitado y con curiosidad se pregunta más acerca de esa tierra en la que se encuentra. Entonces comienza a investigar, ¿no? Y comienza a encontrarse con cosas bastante mágicas, bastante extrañas. Y al mismo tiempo se ve en la forzosa situación de que ocurre un hecho muy trágico, el cual es un terremoto que absolutamente destruyó todo el pueblo. Y es aquí donde Dante tiene que tomar toda su fuerza para poder ayudar a sus amigos y a personas que inclusive no conocen, ¿no? Y es aquí también otro punto muy importante del libro en el que se da cuenta de cómo estas personas de este pueblo, en este país de El Salvador, se apoyan entre sí y aunque no se conozcan, están mutuamente el uno para el otro. Y claro, muy aparte de esto que es el suceso principal del libro, ¿no? Nos encontramos a través de los ojos de él, con situaciones bastante terroríficas también, no solamente históricas, sino también pues historias autóctonas. Se encuentra con personajes como la Sibuanaba y otros, con los cuales él no absolutamente como no sabe nada, no sabe cómo reaccionar. Y es ahí donde tiene a sus amigos, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Así que les invito a leer Un Cuento de Mayo, se van a divertir muchísimo, van a encontrar mucha historia, mucha ficción, mucho suspenso, terror, aventura. Y claro, ante todo, pues demuestra lo que como salvadoreños hemos sido y somos y eso es algo muy importante en este libro. Bueno, muchas gracias, ya conocimos acá. Jairo, ¿hay una inspiración para este libro? Sí, creo que la mayor y la principal inspiración es mi pueblo, Jucuapa. Es a quien le debo prácticamente todo. Simplemente cuando tomé la historia me encontraba viendo fotografías, ¿no?, de mi pueblo. Y después de ver las fotografías de cómo quedó todo destruido dije, esto merece un libro, esto merece guardarse en historia, esto es algo que siento que merece nuestra gente. Y claro, ¿no?, buscar la satisfacción personal de decir, lo he logrado. Y pues, esa fue, digo yo, la principal motivación y la principal inspiración para este libro. Muchas gracias, Jairo. ¿Un consejo para los jóvenes? Ánimo, ánimo a todo. Si las puertas no se abran solitas, hay que buscar, hay que incentivarse a uno mismo, pues si no se puede tocar la puerta, pues hay que buscar patearla también, ¿eh? Pero hay que luchar, hay que saber ganarse y buscar las cosas por cuenta propia, ya el resto se va sumando por sí mismo. Bueno, muchas gracias. Por favor, compartan y sigamos apoyando. No olviden, por favor, suscribirse. Y continuamos acá en la presentación de Un Cuento de Mayo. Un Cuento de Mayo Un Cuento de Mayo Un Cuento de Mayo